Manny Beltrán ya se pegó en la bolita y se marchó. Los Beltrán para Burbanban, su princesita se enamoró. Y hasta Burbanban fue el que llegó López Beltrán para Burbanban. Ay, papi. ¿Tú te acuerdas la boda de mi amiga Brenda? La que el papá estaba presumiendo que se había gastado 50 mil dólares en la boda. Tú me dijiste que para pagarme una boda a mí así, tenías que robar un banco. ¿Y qué? Bueno, ya no vas a tener que robar un banco. Miguel y yo te ahorramos los 50 mil dólares. Manny, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Ahora mismo voy a llamar al padre Alberto a ver si puede anular la locura a esta chica. ¿Tú ves? Por eso yo nunca te digo nada. Porque siempre me formas el mismo lío que me has hecho toda una vida. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Ah, no. Agustín Camuña porque era muy alto. Samuel López porque era muy bajo. Juan Santana porque era muy gordo. Y Steve Brooks porque era muy gringo. Espérate un momentico, mijito. La verdad no se puede negar. Déjame decirte una cosa. Cuando yo vivía en Cuba... Ya vienes con el mismo cuento. Cuando yo vivía en Cuba, yo tenía 10,000 acres de terreno, cuatro a ciena y dos cosechas de tabaco. Híjole, man. Si lo que dicen todos los cubanos fuera cierto, Cuba estuviera el tamaño de África. Hola, Don Manny. Aquí estás, mi peluchín. Hi, Nandy. Dona Lett y yo fuimos a comprar un sofá. Kevin, te advertí que no compraras nada sin mi consentimiento. Oh, qué macho. Señora Beltrán, usted está casada con el acusado, ¿correcto? Sí, por ahora. Y para el registro, ¿puede hacernos el favor de identificar al acusado? Sí, cómo no. Es el ladrón, desgraciado, mentiroso y tramposo ladrón SFI. Objeción. ¿En qué se basa? La demandante tiene información confidencial. Ahora quiero llamar a mi último testigo estrella, Manuel Antonio Beltrán. Señor Beltrán. Dígame en sus propias palabras, ¿cómo fue que comenzó todo este problema? ¿Cómo empezar, no? No seas tonto, viejo. Comienza por el principio. Quiero terminar diciendo una cosa, su santidad. Yo vine a este país con un sueño. Su señoría, el argumento final no va a ser necesario. Estamos tan conmovidas con el amor que tiene el acusado por su esposa que la señora Beltrán está dispuesta a ceder el fondo de pesca a cambio del fondo de acciones Fuchi.web en su totalidad. ¿Qué dice usted a eso, señor Beltrán? La defensa descansa. Buen día, Leti. ¿Qué te pasa? Siento fatal, dolor de garganta, fiebre. ¿Tienes fiebre? A ver, mi vida, deja ver. 118. Te dije que estaba enfermo. ¿La abuela Petra? Sí, la voy a llevar a la iglesia. Porque el domingo de Pascua era su día favorito. ¿El domingo de Pascua? No, 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 te equivocas, Leti. El día favorito de esa bruja era Halloween. Uno de tus clientes ya viene en camino. ¿Pero cómo va a ser? Yo no tenía a nadie en mi agenda para hoy. ¡El cubano de Burbank! ¡Beltrán! 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 ¿Dónde estoy? Es el jefe. ¿Qué? ¿Dios? Ajá. ¿Qué te pasa? ¿De Dios? ¿Pero cómo va a ser, chico? Este tipo es mexicano, tú. ¿Y? Ay, viejo, por favor. Si Dios es mexicano, entonces yo soy un pastor alemán. Si tanto admira a los mexicanos, entonces de seguro que tiene usted una explicación para esto. Mami, ¿no vas a saludar a Miguel? No. Por favor, te estás comportando como un niño chiquito. Llevas dos años tratando de ser muchacho como una basura. Pero, Leti, pero tú has visto bien ese mexicano, mi amor. Con esos areticos. Y esos pelos. Y esos tatuajes. Y ese español que parece que lo aprendió del chihuahua de los anuncios de tacos verdes. Mira, jefe, yo sé que Manuel Beltrán no es ningún santo, pero si has sido un buen padre y esposo, eso debe de valer algo. Lo único que yo te pido es que no abandones tu futuro por yo haberte presionado demasiado, ¿eh? Número uno, diecisiete o setenta y siete, tú vas a ser una buena abogada. Tienes un gran corazón y un interés genuino. Papi, yo no sé. Por supuesto que no. Por eso tienes que ir a la escuela y aprender. Ok. Eh, vamos. Súbete al columpio. Ok. A ver qué tan alto puede llegar. Ok. Ok. Más alto, papi. Más alto. Más alto. Ay, mira. Se ve todo desde aquí arriba. El mundo entero, ¿eh? Oye, suegro. ¿Qué quieres, chico? ¿Suegro? ¿No me va a matar? ¿Matar? Ey. I love you, man. Miguel. Ey, Miguel. Mira, no me hables. ¿Por qué? Porque no puedo hablar contigo. ¿Pero por qué? Porque si me ven, voy a salir culpable por asociación. ¿Culpable? ¿Por asociación? Mira, es que no sabes, cuando le haces daño a una mujer, le estás haciendo daño a todas las mujeres. Y mi esposa es una mujer. Miguel Reinaldo Pérez. ¿Qué tú haces hablando con el señor que pisoteó y destruyó el corazón de mi mamá? Ay, yo no estaba hablando con él. Era... Fue él. Él me arrinconó en esta esquina. Sácase, puchi. Aléjate de mi Satanás. Tal vez. No. Manita, ¿dónde está tu mamá? Yo contigo no hablo. Pero si hablara, te dijera que mami está en el garaje desmantelando tu regalo de aniversario. Ah, sí. Claro. Ahora es culpa mía de que tú estés loco. Ah, sí estoy loco, sí. Pero loco por ti. ¿Y tú ibas a fajarte con quien fuera por mí? Ey. Si alguna vez alguien se atreviera a robarme a mi reina, te juro que le tumbo los dientes. ¿Te gusta así, mamá? Perfecto. ¿Y te acuerdas de qué canción estábamos escuchando? Ay, mi vida, cómo me voy a olvidar. Toma. Y me comenzaste a besar. Y entre una cosa y otra, se me enredó el pie en el volante y empezó a sonar el pito. ¡Auga! ¡Auga! Le faltaba el vecindario completo. Hasta tu abuela Petrán. Ay, esa vieja era más fuerte de lo que yo me imaginaba, caballero. Todavía siento la presión de las manos de la vieja agarrándome por el cuello. ¿Cómo ha llovido, eh, Manuel Petrán? Acántalo. Pero yo no cambiaría... ...ni un solo segundo. Espero que no te decepciones, que no sean los areticos, ¿eh? Ay, chico. Ven. Ponlo. Te adoro, papá. Y yo también, mamá. No, 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 no.